¿Quién se quiere en casa? Que levanten las manos. Bueno, pues... ¿Qué cuesta gente? Pero, primero de todo, hay alguien hombre que está en su barca. En el barco de A, en la barca de de organismos, está en su barca, la mujer que quiere ir a casarse con Ligero a lo mismo, debe hacer algo que le impresione. También para el chico. También para el chico, o cosillas. O lo le pide a la cabeza y se le impresiona bastante. Si me permiten que lea unas palabras de Ligero a lo largo. ¿Quién se lo tiene o no se le pide? ¿Es que... El fil, está en maravilloso. Es que... Acompáñe, por favor, a la primera pareja. ¡Tan, tan, 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 tan. Estamos aquí reunidos para reunir el sal de tomar limón, el sal de mis cojones. ¿Ah? Ya. ¿Y An? Yo quiero ir. ¿Qué pasa si vos? No, no lo traes. ¿Y An? Yo quiero ir. ¿Y An? ¿Y An? Perfecto. ¿Os vais a beber mucho? Sí. Lo tenemos como un sí, porque si no lo paga. Ah, que hay que pagar bien. ¿Os vais a respetar mucho y hacer guaranitas de la pelina sexual cuando nadie os mire o cuando os mire y se va a estas cosas? Hombre, respetar, no, pero si no se puede. ¿Y respetar, pero si eres rey? ¿No te lo traes? Pues por el poder que me confiere... ¿A quién me quiere conocer? Yo. ¿Quién me quiere conocer? ¿La gente? ¿Os declaran marido y mujer? Podéis gozaros apasionadamente. Es un tío. ¡Es un tío! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau, chau!